Dentro de la sexagésima muestra internacional de cine, queremos invitarlos a la Sala Miguel en el Ira a ver la película La Asesina. Una película de Hou Xiaoxin, escrita por él en compañía de Tian Winshu, producida en el año 2015. Nos ubica en China en el siglo IX. A la edad de 10 años, Nie Jin Yang, hija de un general, es secuestrada por una monja para ser entrenada en artes marciales. Después de varios años, se convierte en una extraordinaria asesina encargada de eliminar a los gobernadores corruptos de la región. Después de fallar una importante misión, su maestra le encomienda regresar a su lugar de origen para asesinar a un prominente blanco que la obligará a decidir entre el amor y la ancestral disciplina que ha regido su vida. Extraída de una novela de la lejana época de la dinastía Tang, La Asesina adapta con total libertad los típicos relatos de la tradición genérica del Huixia. La Asesina, dentro de la sexagésima muestra internacional de cine, en la Sala Miguel en el Ira. Funciones 420, 615 y 810 de la noche. Sala de Cine Miguel en el Ira. Vive la magia del séptimo arte.